La tribu de Mérida podrá disfrutar del cantante colombiano Camilo, que se presentará por primera vez en el foro GNP Seguros el viernes 5 de mayo a las 21 horas, como parte de la gira de Adentro Pa' Fuera, con esta serie de conciertos en las cuales se incluye Mérida. Los fans de Camilo podrán disfrutar de sus éxitos como No Te Vayas, Vida de Rico, Por Primera Vez, Indigo, Favorito, entre otras. Los boletos estarán a la venta a partir de este jueves a las 11 de la mañana en la taquilla de foro GNP Seguros y a través de la plataforma Etiquette.mx. Los precios son los siguientes, Vivir es Increíble 2.500, Ruedo Platino 2.000, Primer Nivel 1.700, Primer Nivel Vista Limitada 900, Segundo Nivel 1.300, Segundo Nivel Vista Limitada 500. Estos son precios más cargos por servicio. Noticias Teleplay